Durante todos estos meses se ha dicho mucho, se ha jugado mucho con una situación que a nosotros nos cae mal a todos. Es el Hospital San Miguel. 50 renuncias, que 3 renuncias, que 70, que no hay nadie adentro del hospital, que no laburan, que no tienen atención, que en los médicos no hay nadie, que la gente llega y no es. Es tu momento en vivo para que me conteste. Por ejemplo, ¿son 50 renuncias? ¿Hay médicos dentro del hospital? ¿El hospital se va a cerrar porque no hay médicos? Contestale a la gente porque es lo que dice la gente. Y ahora, en consecuencia, lo que leemos también. Dale. Bien. Yo te voy a hacer esto. Bueno. Lo cierto es que hubo un conflicto en el Hospital Arcade que todos los vecinos y todas las personas que viven en San Miguel de alguna manera lo vivieron indirectamente, pero por las manifestaciones, por las repercusiones en los medios locales, no se puede desconocer. Ese conflicto se originó en enero por algunos reclamos más bien salariales, relacionados también con la estabilidad laboral, con algunas cuestiones puntuales del funcionamiento del hospital. Al principio fue un reclamo que involucró a mucha gente del hospital, de distintos servicios, de distintas funciones. Desde el primer momento, apenas se generó el conflicto, mi vocación y mi actitud fue la de generar un diálogo para resolver cada uno de los temas planteados. Sobre el diálogo eso. Ellos dicen, nunca nos atendieron, nunca nos dieron bola, nos ignoraron. Bueno. ¿Es verdad? No pensaba entrar tan en detalle, pero a raíz de esta pregunta... No, pero ¿sabes por qué? Porque normalmente lo que nosotros informamos y todo es ahí arriba. Entonces los tipos dicen, no, la verdad que no me atiendes. Bueno, decíle, no, la verdad que viniste, no nos pusimos de acuerdo, seguimos hablando. Lo que quiere saber la gente, porque la gente, las redes son una bomba. Sí, sí. Está claro, está claro, está claro. ¿Sabés a dónde vas? Aclaro igual a los vecinos que estamos hablando del hospital Larcade, ¿no? Recién habías dicho el hospital San Miguel. San Miguel tiene tres hospitales. Estos hechos ocurrieron en el Larcade durante todo este año. Como dije recién, mi primera actitud, mi primera respuesta, mi primer mensaje para el grupo más conflictivo fue recibirlos. De hecho, durante el mes de enero, en mi oficina, en medio de una... Cuando empezaba la segunda ola de la pandemia, recibimos a los representantes del reclamo. Lo hice con el jefe de gabinete. Escuchamos todos los reclamos puntualmente. Hablaron médicos, hablaron enfermeros, hablaron administrativos, hablaron representantes de distintos sectores. Tomamos nota y nos comprometimos a seguir ese diálogo la semana siguiente en otra reunión. La verdad es que la reunión fue muy buena. De hecho, si alguien se pone a buscar un poquito las repercusiones de ese momento, los mismos médicos agradecieron la reunión y dijeron que fue muy buena. Entonces, ¿qué hay atrás? Trabajamos durante toda la semana para recibirlos la semana siguiente y para ver... Para empezar a dar respuesta a algunos de los planteos que habían hecho. No todos se podían resolver, no todos tenían razón, pero algunos sí. Trabajamos durante una semana para empezar a dar respuesta, para hacer una mesa de trabajo. Cuando se estaba por concretar la segunda reunión, también en mi oficina, también con mi jefe de gabinete, con los mismos representantes del hospital, era una secuencia lógica del diálogo que habíamos tenido. Ese mismo día, el día que se hacía la reunión, que era las 5 de la tarde, nos sorprendieron los responsables del reclamo del hospital, con una manifestación en la puerta del municipio, unas horas antes de la reunión, en la que estaban presentes organizaciones sociales de afuera de San Miguel, sindicatos de afuera de San Miguel, mucha política... Esa columna que apareció acá. Una columna realmente desmedida para una situación de diálogo que estábamos empezando a vivir. Obviamente eso obligó a que no se hiciera esa reunión. Vos, Luis, eso supongo que lo entenderás, y los vecinos que están escuchando también. Uno se va a juntar a dar respuesta y de golpe el mismo día, dos horas antes, en la puerta de la municipalidad, no un reclamo, sino una manifestación política muy desmedida. No quiero entrar en detalle, pero muy fuera de lugar. No responsabilizo por esto a todos los médicos del hospital. Por ahí muchos no estaban de acuerdo, no lo sabían, o no supieron manejar la situación, pero lo cierto es que pasó eso. A partir de ahí hubo un grupo de médicos que buscaba el conflicto, que no quería el diálogo. Nos vamos yendo a la mesa mientras. Y que fue profundizando mucho esa posición. Sí. Vení tranquilo, acá así seguimos charlando, mientras que vamos a comer algo. ¿Cuál es tu...? No, vos acá de frente, yo no tengo con qué darle la cara a la gente, vos, es tuyo. Sentate ahí tranquilo, seguí hablando, ahí te va mostrando. Y te voy a llevar esto que te decía, mientras seguís con lo del hospital. Yo mientras te voy sirviendo, mirá esto que te había dicho. Tengo la intuición de que este suéter va a quedar un poquito... Vas a tener problemas en tu casa. Manchado. Esta es la base de queso. Genial. Ahí van los fideos. Genial. Ah, una cosa impresionante. Me están diciendo por acá, ni a mí me lo hiciste en casa, dice. Bueno, y entonces... Esa botella que está allá la guardamos para un fin de semana. Claro, claro. Porque sería una buena compañía para... Sí, no te quise decir nada porque me ibas a decir que no. Por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cómo está esto, che. ¿Sos de mucha salsa o no? No justo. No justo. Bueno, la idea es, mirá, ¿ves? Tranquilo, tranquilo. Con la base... Para el mediodía eso es más que suficiente. Está, pero con la base de queso... Tené en cuenta que queda una tarde de muchos compromisos. Sí, claro. Y después de haber cerrado... Tengo que estar en condiciones. Después de haber cerrado la lista, olvidate. Bueno, contame. Entonces... Bueno, en definitiva, con eso, Luis, contando esos hechos concretos que son comprobables, lo que te quise demostrar y decirle a los vecinos es que en nuestro camino siempre fue intentar dialogar. A partir de ese momento quedó muy dividido el reclamo. Un grupo muy exagerado, muy enfático en subir los tonos del conflicto, en reclamar de mala manera, en hacer cosas que no correspondían. Un grupo que se fue reduciendo cada vez más. Y después, por otro lado, la mayoría del hospital que armó una mesa y que se sentó con nosotros frecuentemente, cotidianamente, sistemáticamente, para ir resolviendo problemas. Bien. Básicamente, perdón, para cerrar, tuvimos mucho diálogo con la mayoría del hospital. Lo agradecemos, agradecemos esa actitud. Pero no está cerrado, no está parado. Hay médicos... A eso iba. El grupo más focalizado, el que reclamó más enérgicamente, de mala manera, el que generó las manifestaciones fuera de lugar, ese grupo se fue reduciendo cada vez más. Hubo algunas renuncias, pocas renuncias, quiero aclararlo bien porque se hablaba de 50. 50. Hubo pocas. Y lo cierto es que hoy el hospital está funcionando. Siempre hay que estar atrás, todos los días, porque es un hospital muy grande, tiene más de 40 servicios, y eso implica todos los días tomar decisiones, estar atento a que funcione bien. Pero está funcionando mucho mejor que antes del conflicto, con muchas cosas por resolver todavía, relacionadas con el personal y relacionadas con el funcionamiento. Es un hospital muy grande y que merece nuestra mayor atención. Para nosotros es una prioridad total. Primero, es una prioridad total el sistema de salud, la salud. Si no, no hubiéramos construido en estos últimos 5 años dos hospitales nuevos. Claro. Así que claramente es una prioridad, es el área más grande del municipio. Cada vez son más los vecinos de San Miguel que requieren de la atención de salud del sistema público. Así que es una prioridad total. Y dentro del sistema de salud general, que son 3 hospitales, que además un hospital odontológico, un oftalmológico y centro de salud en todos los barrios. Además de eso, más allá de eso, el hospital Arcade en sí mismo es lo más importante dentro del sistema de salud. Estamos en pandemia, sabemos que los médicos exponen su cuerpo, su vida, en medio de la pandemia. Así que claramente, Luis, para nosotros es fundamental. Y vamos a seguir demostrándolo con hechos. Yo lamento que haya habido un grupo que se enamoró del conflicto, que prefirió llevar las cosas hasta un punto, bueno, que en definitiva los dejó afuera del hospital Arcade, ¿no? Bueno, chau.